Ahora hay un círculo, sí, este es el área del círculo, es 2, sabemos que es pi por radio elevado al cuadrado, ¿no? Pi vale 3, ¿no? 3,1416. Y tenemos aproximaciones, ¿no? 22 sobre 7, arroyo de 3 más 3. Ojo, explícate, ojo, no sé si se ha visto en la UNSA, mira, ¿no? Dice pi vale 3, normal, ¿ah? Y si se pi vale 3, pi vale 3, normal. Este, de acuerdo al problema, ¿no? De acuerdo al autor, ¿no? Ojo, ¿no? Ya, en la UNSA, pi vale 3, bueno, 2, 3. Sí, así es. Área del semicírculo de la mitad, ¿no? Es pi r cuadrado sobre 2. Área del cuarto de círculo o cuadrante es pi r cuadrado sobre 4. Ya, una acóstica T, este, sí, círculo, semicírculo, cuadrante o cuarto de círculo. Ya, así es. Muy bien, este... Vamos a hablar, fíjate, hablar del sector circular. Ya, así es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es un sector circular? Es una región limitada por dos radios, mira, radio, radio, con su respectivo arco. ¿No? Mira, bien, se puede la boca del Pajman, ¿sí? Fíjate su... Oye, la boca todavía tiene su, ¿no? Tiene su ángulo de abertura, ¿ya? Todo lo de acá que está de medito es un sector circular. Su fórmula es, ¿ya? Es pi r cuadrado, radio, ¿no? Por el ángulo central sobre 3 cento, también, en función a la longitud de arco, es longitud de arco por el radio sobre 2. ¿Qué más? Este... Sectores circulares notables. Cuando el ángulo vale 30, es pi r cuadrado sobre 2. Cuando el ángulo vale 45, me grába, ¿tea? Pi r cuadrado sobre cuánto? Sobre 8. ¿Ya? Cuando el ángulo vale 60, pi r cuadrado sobre 6. ¿Cómo salen tus fórmulas? Pues, p, acá la fórmula principal, la primerita. Reemplazos, acá le pones 30, significa que si te queda acá abajo 12. Acá vale 45, significa que te queda 8. ¿Ya? Esto ya viene desde el significado, pero son los más usados, ¿no? Sí, son los más usados. Segmento circular, mira. Tengo una cuerda. Todo lo que está acá se va a llamar segmento circular. ¿Cómo se habla? Restando áreas. ¿Ya? Tras sacar dos radios, se forma un segmento, ¿no? Al segmento le quitas el triángulo blanco. Mirá, sí. Y usas fórmulas. Fórmula del sector circular. Y fórmula de un triángulo. Acá se usa la fórmula trigonométrica. ¿Ya? Aquí tengo la fórmula del sector circular. Pi r cuadrado por el ángulo es de 360. Y acá, esta es la fórmula trigonométrica del área de un triángulo, ¿no? Producto de dos lados. Y es r por r, p es r cuadrado, ¿no? Sobre dos, por la función siendo del ángulo formado. Área de la corona circular. Ahora tenemos dos, dos fórmulas. Área de función a la cuerda y área de función a sus radios. Mira, acá tengo dos radios. Esta es la corona. Rápido la fórmula sería. Esto se obtiene restando áreas, ¿no? El resto es el grande menos el de blanquito. Y fa. Por eso te queda de que área es pi, r m al cuadrado menos r m al cuadrado, ¿ya? En función a la cuerda. Mira, cuando no tengo radios, se van a darte la cuerda. Esto se va a aplicar en el problema número tres. Uy, dos. No me acuerdo. Creo que sea en tres. O cuatro. Ahí te vamos a ver. Esto se ha aplicado. Me grabatea. Vamos a usarla por si acaso. Yo de frente voy a decir la fórmula y punto, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? Mira, como yo tengo esta rayita de rojo. Es una cuerda, ¿no? Que es tangente al círculo menor, ¿ya? Y la fórmula es área, es pi cuartos por la cuerda. Bueno, yo lo he puesto acá, ¿no? Bueno, ab elevado al cuadrado. Ya, así es. Bien. Y por último, área de un trapezo. Ojo, esto ya viene a la universidad. Vino, fíjate, usar la fórmula. Mucho cuidado. Mira, el área del trapezo, fíjate, es una región de una corona, ¿no? Es una parte de la corona que está comprendida entre dos rayos mayores. Dice, fíjate, el trapezo. Y su área de fíjate es fácil, ¿ah? El área de fíjate es igual al... ¿Te acuerdas que es pi r al cuadrado menos r menos r al cuadrado? Es el área de todo, ¿no? De todo el... La corona, si no. Como yo solo quiero un pedacito, solo quiero una fracción, lo multiplicamos por una fracción. ¿Quién es? Es ángulo central sobre 360. Listo. Nada más. Bueno, sí. Bueno, acá ya es de trigonometría, ¿no? Longitud mayor más longitud menor sobre dos por las distancias de separación. No. Bueno, acá, mira, hay más formas por acá, hay más formulitas. Las lunas de Hipócrates. Área es S1 más S2, ¿no? Aquí hay un error, chicos. Acá, mira, eso vamos a corregir, ¿ah? En la guía. Aquí hay un error. Dice acá, mira, dice acá, QD, ¿no? Ojo, es ED. Ya no es QD, es ED. Acá corregues, ¿ah? Aquí es ED. A ver, acá corregimos ED. Ya, opa. Estoy avisando, ¿ah? No es QD, es ED igual a 1. Ya lo voy a grabar acá. Listo, está corregido. Vamos a empezar por acá, ¿ah? No más, no más trancas, ¿ah? Ya, mira, allá hay el área de, dice, es un rectángulo, ¿no? Allá hay el área del semicírculo. Ya. ¿Cómo se halla el área? A ver, a ver, a ver, dónde estamos por aquí. Entonces, fíjate que cuando hay un punto de tangencia, se traza el radio, ¿no? Radio al punto de tangencia. Y tú sabes que se forma el ángulo recto. O no, estoy frío. Ya, es un radio. Así es. Muy bien. Muy bien. Y mira, acá le voy a poner R, R, ¿ah? R, R. Área, como es un semicírculo, es pi por el radio al cuadrado sobre 2. Ya, mira, todo lo de acá vale R, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, mira, acá hay otro punto de tangencia. ¿Ves? Acá este puntito, voy a usar radio del centro tras o... Ahí. Ya, es que ángulo forma 90 grados. Ya, ya. Y mira, acá, esta parte que ves acá, mira, todo lo de acá, este es un trapecio circular. Ya, así es. Muy bien. Mira, del punto F... Trazamos acá una altura. Recuerda que un... Ojo, este vale 2, ¿no? Y acá vale 1. Ya. Si acá vale 2, aquí te vale 2, ¿no? Como todo lo de acá, ¿te acuerdas? Mide R, ¿sí o no? ¿Este pasa cuánto va a valer? Pues R menos 2. Mira, todo lo de acá... Vale R, ¿sí o no? Mira, acá... Este es un trapecio de cabeza. Trazamos la altura. Venga, esa altura. Ya, si acá vale 1, este vale 1. Como todo vale R... Este que vale R menos 1. Ya. Y mira. ¿Qué ocurrió acá? Acá, mira, va a haber lo siguiente. Aquí hay 90, ¿no? Este es 90. Este es un cuadrado chiquitito, ¿no? Ya. Este... Mira, acá hay un triángulo rectángulo y como no puedo aplicar pita horas, ¿te acuerdas que se pone ángulos, no? Acá le pones alfa, beta. Después tiene que ser alfa y acá tiene que ser beta. Ya. Hay que atacarlo con ángulos. Listo. Y mira acá. Este triángulo alfa, R, beta. Alfa, R, beta. Sí, alfa. Así que en el caso de congruencia es el caso... Ala, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Mira, aquí hay congruencia. Ya, ojo, mira. Este triángulo que está aquí con este que está acá son triángulos congruentes. Ya. El caso es ala, ¿no? Por si acaso. Ángulo, lado, ángulo. Ya. Ahora mira, aplico la congruencia. Mira, aquí abajo al beta que solo pone R-1, ¿no? Acá arriba se cumple lo mismo. Aquí, ¿cuánto vale? R-1. Ya. Muy bien. Ahora, mira, voy a aplicar teorema de Pitágoras. ¿Por dónde aplicar? Y acá aplicamos, ¿qué dijimos? Pitágoras, ¿no es cierto? Mira, R al cuadrado, hipotenusa, ¿no? R al cuadrado es igual a 1 que vale R-2 al cuadrado más el otro cátedro que vale R-1 elevado al cuadrado. Ya. Y listo. Ya, aquí que tenemos, pues, evaluamos, ¿no? Este es el cuadrado del primero menos el doble más, oh, oh. Más el segundo. R al cuadrado menos 2R más 1. ¿Sí? Muy bien. Acá se va esto, con esto se cancela. Ya, aquí te queda cero, ¿no? Acá te queda R al cuadrado menos 6R más 5. ¿Sí? R con R, acá te queda 5 por 1. Ambos son negativos, ¿no? ¿Sí? R vale 5. Y R que vale 1. R no puede ser 1, ¿sabes por qué? R reemplaza acá. Si R vale 1, 1 menos 1, cero. ¿Cómo va a ser esto, cero? ¿No es cierto? Entonces, fíjate, el 1 no se escoge. ¿Qué escogemos? R igual a 5. Entonces, acá vamos a reemplazar pi por 5 al cuadrado sobre 2, 5 por 5, 25, y la mitad es 12,5 pi. Entonces, está marcado aquí la letra A. B de Bryce. Claro que sí. Ya. Voy a sacarle una foto. Ese es el problema. ¿Qué número? 8. Ya, a ver, este es la 8. A ver, sacarle foto. Mira, ahí se ha aplicado qué es. Congruencia de los triángulos, ¿no? Vamos a aplicar semejanza. Vamos a aplicar semejanza. A ver, aquí. Ya. Acá, mira. Ojo, ¿podré completarlo? No, chispas. Uy, uy, uy. Mira, acá me da este problema. Mira. Yo puedo ir de acá, ¿sí o no? Este vale 5. Ya. Mira, pero yo tengo que hallar el radio, ¿no? Ya, el radio. Tengo que yo hallar eso. Esto es el radio. Ahora, ¿cómo llamamos ese reabsor? Eso no vale 4. No, no vale 4. Entonces, ya. Una forma, mira, de... Ojo, cada forma tiene forma de solución, ¿ah? No, no. Acá vamos a comentar el gráfico. Ya. Ya. Ya, mira. Completamos el gráfico. Aquí hay que saber, ¿ah? Teoría. Mira. Como aquí hay 90 y esta es una cuerda y este 90, justo, justo, ¿sabes qué? Lo voy a unir con el acá. Así, justo. Ya. Y mira, también acá vale radio, ¿no? Mira, con este punto medio, esta es una mediatriz. La mediatriz forma, ¿qué? Triángulos y sócitos. Ya, así es. Así es. Muy bien. Y mira, el triángulo grande es un triángulo notable. Mira, ¿de cuánto es? De 53 medios, ¿no? 53 medios. ¿Por qué, profesor? Porque la hipotenusa, ¿no? Un cateto, lo de qué es lo de? Mira, acá vale 4, acá vale 8. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. acá mira, en ese triángulo, no sé si te acuerdas, ¿no? En el triángulo de, cuando aquí es K y aquí es 2K, esta de aquí es K raíz cuadrada de 5. ¿Ya? O sea, la hipotenusa mide el menor cateto por la raíz cuadrada de 5. En este triángulo, acá que le pongo, ¿qué letra? Una C. Ya, en el triángulo, en el triángulo APC, ¿qué se hace? Pues, aplica notable. Mira, la hipotenusa vale 2R, ¿no? Pero por teoría vale 4 raíz cuadrada de 5, ¿dónde la R vale cuánto? 2 raíz de 5. ¿Ya? Y esto es el radio, ¿no? Vamos a elevar al cuadrado y como es un cuadrante, sobre 4. A es igual pi R al cuadrado sobre 4. Ya, muy bien. mira, esto eleva al cuadrado sería 4 por 5, ¿sí o no? ¿Sí? 4 por 5, mira, acá estoy en mi ojo, mira, R al cuadrado sería 4 por 5, ¿sí o no? Sobre 4. ¿Y qué te queda? Se van los 4, ¿y qué te queda cuánto? 5 pi, ¿no? ¿Ves acá la clave? 5 pi. Área es 5 pi. Muy bien. Área es igual a 5 pi. Bien, rápido, saco una foto, tu respuesta ganadora, tu respuesta, Bryce, 5 pi. Gracias. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué no estoy igualando 2R a 4 raíz de 5? Por notable. Sí, mira, este triángulo está acá, es este de acá, es este triángulo grande. Acá. Mira, aquí es K, 2K, y aquí es 4, aquí es 8. Ya es el, en el triángulo, un notario de 53 medios. Mira, aquí. Ah, ya, ok, profesor. Entonces, acá, acá vale, la hipótesis vale K raíz de 5. Como aquí es 4, acá vale 4 raíz de 5, por eso igual 2R, igual a 4 raíz de 5. Así es. Entonces, acá estoy reconociendo que este triángulo es triángulo notable, porque los casetos están en la relación de 1 a 2. Así es. Ya. Muy bien. Ya voy a cambiar de problema. A ver, vamos a ir a ver. Vamos a cambiar. Ahí están los hormigas. Ustedes acá está, me saluda. Muy bien, muy bien, muy bien. Los hormigueros. Los hormigueros, muy bien. Así es. Así es. Muy bien. A ver, aquí está acá, en la figura, calcular el área de la región sombreada. Ya, así es, chicas. Muy bien. Vamos a hallar el radio. Ojo. Mira, si tú, estos dos, ¿cómo se llamas? Forman un círculo completo, ¿sí o no? Ya. Entonces, fíjate, área sería, y la área sombreada, ¿no? ¿Sí o no? Pero falta sus radios. Vamos a dibujar los radios, ¿ya? Ya. Cuando se están chocándose, hay que unir. Mira, acá unes. Ya está. Y mira, ¿qué ocurre? Este de acá vale R, ¿sí o no? Y acá, ¿este cuánto vale? Dos. Ya está. Acá unimos. Así. Y mira, cuando tú le sacas radio al punto de tangencia, ¿te acuerdas qué ángulo forma? No, veinte, ¿no? Ya está. Igual acá, mira, vamos a hacer eso. ¿Sí? Mira, este es R, ¿no? Mira, 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 mira. De acá hasta acá es R, Y también este es R. ¿Sí o no? Este es R. Este es R. Este es R. Muy bien. A ver, a ver, a ver, y a ver. Esta línea, esta línea, esta línea. es R raíz cuadrada de 2, ¿no? Así es, muy bien. Bien. algo me está orviando por acá, algo está mal, algo está mal por acá. Aquí hay este cateto de acá, ¿no? Para aplicar Pitágoras. Mira, ojo, va a tallar, en este triángulo, va a tallar un cateto, ¿no? Para aplicar teorema de Pitágoras. Ya está. Muy bien. A ver, y, ah, ya, hasta allá, ya no acorde cuál era. Mira, del círculo, ojo, en el círculo grande tiene su radio, ¿sí o no? Y mira, del círculo grande, este es el radio. Ahí está. Y mira, como aquí hay 90, este es R, R, mira, el radio del círculo grande, ¿cuánto vale? Este, la vamos a borrar. ¿Cuánto vale R raíz cuadrada de 2, ¿sí o no? Pues fíjate, de este punto hasta acá, mira, acá abajo, hasta aquí abajo, vale R raíz de 2. Pero, si tú acá prolongas, este pedacito vale, ¿cuánto? ¿Vale 2, ¿sí o no? Como aquí vale 2, pues acá es la diferencia, ¿no? Pues este que vamos a ver acá, mira, este segmento de acá, vale R raíz de 2, menos 2. Listo. Ya está. Y listo, listo, listo. Ahora, mira, voy a aplicar Pitágoras. Mira, la hipodera de cuánta vale R más 2, ¿no? R más 2 al cuadrado es igual a R al cuadrado más el otro que vale R raíz de 2 menos 2, todo eso al cuadrado. bueno, bueno, acá, el cródit primero más, sería 4, ¿no? 4R más 4 es igual a R al cuadrado más el 2 R al cuadrado menos 4R de 2, ¿sí? y ¿qué más? Más 4, ¿no? Este R con esta R se cancela. Este 4 con este 4 se cancela. Ahora mira, aquí te queda 4R y acá te queda 2R al cuadrado menos 4R raíz cuadrada de 2. Ya, acá podemos matar, significar, ¿no? Y matar un R, se va, se va y se va. Acá te queda así, 2 es igual a 1 menos 2 raíz de 2 es R, ¿no? Acá sería R nada más. Ya. Mitad 2, mitad 1, ¿no? Acá te queda R. menos 4 raíz cuadrada de 2, ¿sí? Listo, sacando, Mitad, mitad, mitad. Acá te queda mitad, ¿no? Buah, estoy haciendo las manos. Muy bien, pasa con más R, ¿cuánto vale? 2 raíz de 2 menos 2. Y esto, fíjate, metemos a la fórmula pi raíz cuadrada. Este problema es largo, Ya, a ver acá, vamos a meter a la fórmula, a ver, a ver, área es igual a pi por el raíz de 2 raíz de 2 menos 2 al cuadrado. Ya. Muy bien, a ver, al desarrollar, ¿qué obtenemos? 4 por 2, 8, ¿no? 8 menos el doble, 4 por 2, 8. 8 raíz de 2 más 2 al cuadrado. ¿Qué? Ya, a ver, sumando, aquí, ¿qué te queda? Pi por 12, ¿no? 12 menos algo que está mejor, aquí sale positivo, a ver, ¿qué ha pasado acá? A ver, a ver, aquí es positivo. A ver, a ver, a ver, 12 o no. A ver, aquí hay algo malo. A ver, a ver, aquí dice que es positivo, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, se va, se va, aquí te queda 4R, ¿sí? 4, 4, ¿no? A ver, aquí es 4, aquí es 2R, ¿no? A ver, 2R. Ah, ya, pásate con más, ¿no? Aquí es con más. Este pasa con más, aquí es positivo. Así es. Qué horror, qué horror, caramba. R es igual a 2 más 2 raíz 2, así es. Ya. O acá, si me he metido, ojo, cuando tengas raíz, la raíz va adelante, ¿ah? Ya, va a ir adelante la raíz. 2 raíz de 2, más 2. Ya. Acá sería más 2. Muy bien, muy bien, acá sería más 2. Acá, el cuadrado, 4 por 2 es 8, más el doble, 2, 2, 4, 2, 8, y más, listo. 12 más, ¿no? Más. Más 8 raíz cuadrada de 2. A ver. Dice aquí, sacamos el 4, ¿no? Ah, ya. Aquí, mira, voy a hacer los siguientes, mira, para que se me descanse acá, 8 raíz de 2 más 12, ¿no? 8 raíz de 2 más 12. 8 raíz de 2 más 12. Así mejor. Ya. Sacamos el 4, ¿no? ambos tienen 4, sacamos el 4, acá te queda 2, 2 raíz de 2, y acá te queda 3. Y el pi lo dejamos acá en este costadito, nada más. Muy bien, sale la letra E, 4 por 2 raíz de 2, más 3, tu respuesta, braíz. O, ¿a qué estás algebraico? Opa, ya es bien así. A ver, sacarle foto, hemos hecho los más largos, ¿ah? Eso, fíjate, casi no se llegaron a un grupo. Ya. Ya lo vieron, ¿no? Ya vamos a los chiquitos, ya vamos a los chiquitos, ya hemos hecho, fíjate, 2, 3 largos, ¿no? 1, 2 y 3 largos, mira. Ya, vamos a los chiquitos. Ya, bueno, acá, 3, me queda chiquito. ¿no? ¿Qué? Ya está, hay que irse por acá. Ya. ¿Cómo es este problema de acá? Listo. Acá, mira, trazamos el diámetro, vamos a dejar acá el diámetro. Acá, oh, oh. ¿Qué? Cada programa tiene su forma de solución. Acá, mira, voy a dibujar el diámetro. O sea, con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Se va hasta acá abajo, ¿no? Mmm. 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 Mira, acá este, este programa va hacia arriba. Este es el diámetro. Ya, acá le pongo R, R. Área es pi por el radio al cuadrado. Ya. Luego, unimos los puntos, este punto de acá donde acaba el diámetro, con ese punto de acá, y se van a formar triángulos semejantes. Ya mira, acá hay 90 por propiedad, ¿no? Sí. Y este ángulo de acá, como no sé cuánto, vale, le pones alfa, y acá le vas a poner el evita. ¿Qué? semejanza de triángulos, ¿ya? Mira, en el triángulo que está acá, bueno, de acá a brillito, ¿ya? Mira, tiene los mismos ángulos que el triángulo que está acá en la derecha, acá abajito. Ves acá los ángulos, mira, acá es alfa, beta 90, y acá te mira, como aquí beta, este vale alfa, y el acá vale beta. ¿Ya? Y como tienen los mismos ángulos, entre los como son, semejantes. Ya, en el triángulo de la izquierda, al ángulo recto, al que mide 90, se lo pone 2R, raya, en el triángulo chiquitito, a 90, es 8. ¿Ya? En el triángulo grande, al ángulo alfa, se lo pone el 8, y en el chiquitito, al alfa, se lo pone 6,4. ¿Ya? Muy bien, aquí resolvemos, r, ¿cuánto vale? Vale 5. Ya. Y área es, 25 pi. Bien, esta parte de acá, te dejamos, para que tú lo resuelvas. ¿Ya? Bien, a ver, sacarle foto, a ver, cuando damos hasta 3, 1, 2, y a las 3. Sí, conforme, ya, conforme, conforme. Es notable, ¿no es cierto? mira, dice que acá vale 3 metros, y acá vale 4 metros. Ya está. 3, 4, esto que vale 5. Ya está. Bien, mira, como aquí hay 3, todo acá vale 37, ¿sí o no? Aquí va a ser 37 medios. ¿Sí? Ya está. Y acá, este de acá vale 53, ¿no? Pero cada uno es bisectriz acá. ¿Sí? 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 ¿Cuánto vale este ángulo? La suma, ¿no? Este ángulo, con este ángulo, aquí lo pones. 37 medios, más 53 medios, es 90 medios, y 90 medios, ¿cuánto es? 45. ya mira ese ángulo. Ya está. ¿Cómo hallo el radio? Usando el teorema de Poncelet. ¿Qué dijo Poncelet? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 in radio. Donde de in radio vale 1. Este vale 1. Ya, tú lo vas a acabar. El área, este es un sector circular, ¿no? Como ya se decía, es pi radio al cuadrado por el ángulo sobre 360. Ya. A ver, sacarle foto. Y luego, el R vale 1. Ese es 1, ¿ah? Acá le pones 2. Y el ángulo de theta vale 45, ¿no? Así, mira. Y, por, bueno, 1, ya bueno. ¿Uno pones 1, sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ya. Otro. Ya. Aquí, mira. Recuerda que los radios son iguales. Pones una R. Área sería pi radio al cuadrado. Ya, muy bien. Ahora, mira, este es un triángulo isósceles. Este ángulo que vale, vale 30 grados. Y acá vale 120, ¿no? Mira, aquí hay un, ahí está un problema. Ya. Dice lo siguiente, ¿no? Cuando tú te encuentras con un triángulo, en el cual, es isósceles. Y si el ángulo diferente, vale 120. Ya, mira. Acá tengo un triángulo isósceles, ángulo 120. Propiedad, la base mide L, R de 3. Mira acá, R, R, entonces, lo de acá vale cuánto? R, R de 3, igual a 9. ¿R vale cuánto? 9 sobre raíz cuadrada. No lo voy a reaccionar porque voy a elevar al cuadrado. Ya. Entonces, área es igual a pi por 9 sobre la, y todo esto al cuadrado, ¿no? 9 por 9 es 81, entre 3 es 27. Listo. Listo. Muy bien, nada más. Así se leó ese problema. Ya. Ahí vamos a sacar la foto, vamos a ver otra más. Antes de que me venden la hora, contamos el problema número 2. un saludo especial por el profesor de las hormiguitas. Así es, el profesor. Moisés. Vamos a ver lo que sigue. Allá en el área del círculo sombrado. Mira acá rápido, mira, agarras el centro y te haces tu radio. Este ángulo forma 90. Como es un cuadrado, cae la mitad, pues acá es el punto medio, ¿verdad? Pues por simetría. Acá le pones una R. Área es pi por radio al cuadrado. Ya. Hagamos este punto de acá y lo trazamos aquí. Ahí está. Y acá le pones una R. Y mira, de este puntito, trazamos la altura. Aquí se forma un rectángulo. Acá vale R, este vale R, cuatro. Y acá, hay un pequeño triangulito. ¿Este cuánto vale? Mira, todo lo de acá vale ocho. ¿Verdad que qué vale? Ocho menos R, y aquí que aplicamos el teorema de Pitágoras. Hay que ir terminando, o sea, un poquito está cuadrado más el otro al cuadrado. Listo. Ya, R al cuadrado es igual a 16 más 64 menos y 6R más R al cuadrado. Se van los cuadrados, te queda acá que y 6R es igual a 80 donde el radio vale 5. Como R vale 5, 5 por 5, 25. sin copy. Ya. Muy bien, ahí vamos al carro, ya está entrando ya el doctor, pues solo explícate entrando al aula, no vamos a poder hacer más cosas. Ya. Muy bien, ojo, como siempre explícate, investiga, mira el libro del, el Rubiño, ¿no? Está en internet, dale una chequeada, ya, en el tema de áreas de regiones circulares, así es. Nos vemos chicos, hasta pronto, se cuidan. Bye, bye. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ver lo más largo, ¿sabes? Los de acá son chiquititos, los de acá son chiquititos. Ya, bueno. Ya es emocionado, pero es algo grande. Sí, claro. No era todo esto en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, gracias.